hola amigos como estan plazares como siempre se va al canal de la marca riza estamos hoy en berlín vamos a hacerle la prueba a la yamaha mt03 una moto bicicleta con 321 centímetros cúbicos viene refrigeración y líquido esta es la última versión la vamos a mostrar el día de hoy la conozcan vamos a hacer aquí un pequeño ponero primero como ya saben la mayoría viene con ambos en ambas partes de disco es algo que la parte del enfriamiento cemento con líquido este ya tiene algunos lujos que el dueño pues le ha puesto bien continuamos hablando de esta moto amigos se trata de una moto refrigerada por líquido cuatro tiempos de hc de cuatro válvulas como ya comentadas 321 centímetros cúbicos una relación de pudo de compresión 11,2 a 1 además un par máximo 29,6 newton metro 3.0 a 9 mil ruedas por minuto sistema de lubricaciones cartel húmedo tipo de embrague es húmedo multi disco el cuburador es inyección de combustible sistema de encendido tc y sistema arranque eléctrico sistema transmisión toma constante de seis velocidades transmisión cadena un chasis de diamante entre otras cosas no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!